Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la tercera jornada del Congreso, hoy dedicada a la traducción. Tenemos la enorme suerte de que nos acompañe hoy uno de los grandes traductores de cómics de nuestro país, Carlos Mayor, también traductor literario. Él comenzó a traducir cómics en 1989 con Nube de Vendetta, un título muy emblemático de Alan Moore y David Lloyd y en los últimos tiempos ha traducido a autores tan destacados como Art Spiegelman, Charles Burns, Marjan Satrapi, Guido Crepax, Jean-Michel Charlier, Joe Sacco, Alejandro Jodorowsky, Moebius, Igort o Zero Calcare para editoriales como Reservoir Books, Salamandra Graphic, Norma, Nórdica, Sapristi, Grijalvo o Turner. También imparte clases de traducción de cómics en el Máster de Traducción Literaria Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Escribe artículos de traducción, da charlas y cursillos y traduce ensayo y narrativa de autores tan emblemáticos como Doris Lessing, Andrea Camilleri, Bruce Chatwin, Emilio Salgari, Thomas Hardy, Gianni Rodari, John Steinbeck, Carlo Collodi, Oscar Wilde, Rudia Kipling o Tony Morrison con cuya última novela, La noche de los niños, ganó el premio de traducción Esther Benítez. También pertenece a varias asociaciones profesionales y en la actualidad es presidente de APTIC, la Asociación de Traductores de Cataluña. Hoy Carlos nos va a hablar de su nueva traducción de Persepolis, publicada en 2020 por Reservoir Books y muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias María. Yo quería daros las gracias a vosotros, a ti en concreto, a Julia Gómez también, porque sé que ha trabajado mucho para que en este congreso hubiera una jornada dedicada a la traducción y gracias a toda la organización del congreso. La verdad es que yo he ido viendo ya cosas y me ha parecido todo muy interesante y está muy bien que las cosas queden grabadas y luego se puedan ver en diferido. La charla de mis compañeras Esther y Regina de las cuatro de Sildavia es muy interesante, la conversación entre Paco Roca y sus traductores también, ayer vi a Tom Gold, bueno, un montón de cosas. Entonces, si yo, como decías, quiero, la idea es hablaros de la nueva traducción de Persepolis, que ha publicado Reservoir Books, pero me gustaría aprovechar para contaros un poco el proceso de traducción de un cómic. Con este ejemplo contaros un poco cómo se traduce un cómic. El cómic original es este, publicado por la asociación, y esta es la traducción que ha publicado Reservoir, es como antes, después. Como veis aquí pone la edición definitiva, nueva traducción, nuevo formato, nueva rotulación, nuevo diseño, ¿no? Es una edición muy cuidada de este cómic, que ahora hablaremos un poco de él y de su historia, veremos por qué es importante, y también hablaremos de la autora en general y de dificultades concretas, ¿no? En España lo ha publicado Reservoir Books, como os decía, y tengo, iba a decir he traído, pero los tengo aquí porque estoy en mi casa, tengo una serie de cómics que yo trabajo bastante con esta editorial y entonces he traído, para mostraros un poco lo que hace y fardar un poco también, algunas cosas que he hecho con ellos, ¿no? Algunas las has mencionado tú, María, como el Incal de Kodrovsky Moebius, este TVO maravilloso de Art Spiegelman, el Club de la Lucha, esta maravilla que es una biografía de Andy Warhol estupenda, muy recomendable de Típex, maravillosa, cada capítulo está dibujado en el estilo de la época en concreto de su vida, este plateado, luego aquí viene el peso, es una edición muy, muy, muy cuidada, luego los cómics de Zero Calcare, y luego he traído también el último de Joe Sacco, que acaba de salir esta semana, y también me servirá, luego si tenemos tiempo, para poner un par de ejemplos de cosas, de dificultades que nos han salido con este cómic, ¿no? Vamos a... a ver... sí, aquí estoy... vale, bueno, aquí está el cartel estupendo que ha hecho Ana Galván para el Congreso, os dejo también aquí abajo mi Twitter y mi web por si queréis escribirme para alguna duda sobre traducción de cómico, sobre traducción en general, ahora o más adelante, aunque luego a partir de las seis, como algunos ya sabréis, estaremos en el Ágora, muchos de los participantes en la jornada de hoy, por si queréis comentar cualquier cosa o tenéis cualquier duda, ¿vale? Vamos allá, entonces, yo os cuento un poco, como os decía, todo el proceso, y el proceso empieza normalmente, como con cualquier otro libro, cuando recibes una propuesta de traducción de la editorial. En este caso, me escribió Ana Prieto, que es la directora del departamento de redacción de Penguin Random House, que es el grupo al que pertenece Reservoir Books, y también Carmen Carrión, que es la editora de mesa de Reservoir, y me dijeron que habían contratado, que el editor había contratado los derechos de Persepolis de Majan Satrapi, que sí me interesaba traducirlo, evidentemente dije que me interesaba y mucho, cerramos una serie de tratos, ahí entra toda la parte de negociación habitual, quedamos en que lo entregaría, esto fue en febrero de 2018, quedamos en que entregaría la traducción en julio de 2018, con lo cual había bastante tiempo. Y ya nos pusimos en marcha. Aquí, en la mayoría de casos, hay una parte de negociación, que yo al trabajar habitualmente ya con esta editorial, pues esa parte, esa negociación no la tuvimos, porque las condiciones ya las tenemos habladas, pero cuando se trabaja con un cliente por primera vez, con un cómic o con cualquier otro tipo de obra, hay que acordar una serie de cosas, hay que firmar un contrato en el que el traductor tiene que leer muy claramente para saber exactamente a qué se está comprometiendo, y en ese contrato cede el uso de su traducción según unas condiciones específicas. Una de las cosas importantes que refleja ese contrato es la tarifa. En traducción de cómic, como en la traducción de distintas obras, hay varias formas de facturar, varias tarifas distintas según parámetros diferentes. La mayoría de editoriales de cómic, digamos clásicas, tienen una tarifa por página, es decir, esta página, por esta página te pagaría tanto y por esta te pagaría lo mismo. He marcado aquí algunas en Persepolis para que veáis que quizá este sistema no es ideal. Aquí tenemos una doble página que es bastante representativa de cómo es este cómic, de la cantidad de texto que tiene, pero también tenemos una página, esta de aquí, en la que prácticamente no hay texto, e incluso podemos tener páginas mudas como estas. En esta hay una que tiene una cartela y la otra que no tiene texto. Entonces, eso es un sistema, está bien conocerlo, se puede trabajar con ese sistema, también se puede trabajar con el otro, en el que la editorial te paga por página y la página se calcula, pues, por 2.100 caracteres, por 1.800, a veces por 1.000 caracteres, y ahí se establece una tarifa. Lo importante es que la traductora que vaya a trabajar en el libro entienda bien la tarifa, sepa que se está comprometiendo y lo tenga todo claro antes de firmar. Entonces, esa primera fase de corrección, digo, perdón, de negociación, ya queda hecha y aquí podríamos empezar una segunda fase que es la de lectura de la obra. Cuando te encargan de traducir una obra, la lees antes, la lees a fondo, ves todas las costuras y te estás documentando ya, porque la obra que vas a traducir es tu principal fuente de documentación. Esta obra ya había aparecido en España, la había publicado en Norma Comics, en la traducción de Albert Agut, y la habían publicado también en catalán, en Norma Comics, y en este caso, Reservoir había comprado los derechos para hacer una nueva edición. ¿Qué pasa aquí? Que la fase de lectura enlaza con una fase de documentación, es decir, yo me informo leyendo el libro sobre el autor y sobre la obra para tener el máximo de información y saber a qué me voy a enfrentar, qué dificultades voy a tener y cómo me voy a poder desenvolver. Entonces, algo muy importante para traducir cómic es conocer bien el lenguaje del cómic. Parece bastante lógico y ya veréis, os voy a explicar un poquito a grandes rasgos cosas que os parecerán bastante básicas y en muchos casos diréis, esto ya lo sé, porque son convenciones que tenemos interiorizadas. Aquí vemos una viñeta, esta es una forma de contar una historia gráficamente, es una viñeta del roto, la plaza llena y no se ve ni un alma. Sería una de las formas que tienen los autores de contar una historia, que podría haber cinco. La siguiente sería una tira, aquí hay tres viñetas y en esta tira, que es de Mock Walker, nos cuentan una historia. Las tiras tradicionalmente se publican en prensa. Luego se pueden recoger también. Luego tenemos también una historia contada en una sola página. Esta es una historia de Neil Close, que veis que empieza aquí y acaba aquí. Esta es otra historia contada en una sola página, que es de Chris Ware. Esto es ya mucho más a lo bestia, porque es una página de tamaño mucho más grande, mucho mayor y aparte contada de una manera mucho más elaborada. Luego podríamos tener una obra como Persepolis que es autoconclusiva. Persepolis en realidad se publicó en cuatro volúmenes a lo largo de cuatro años, pero hoy digamos que la entendemos y se publica como una obra única. Una obra que tiene un principio y un final en el mismo volumen. También podemos tener un número de una serie que sea autoconclusivo, como este de Look and Look de Morris, que es una historia autoconclusiva, pero que forma parte de una serie. Aquí tenemos a los Dalban, que son unos personajes que aparecen en varias de las obras. Y luego podríamos tener un número de una serie que aunque la historia a veces pueda acabar, normalmente es un continuará, como este que es el número uno de los cuatro fantásticos de Stanley de Jack Kirby. es una historia que continúa mes a mes. Cada mes yo voy leyendo un número más y es verdad que a veces puede parecer que acaba o que una línea argumental acaba, pero la historia se desarrolla, la trama se desarrolla a lo largo de toda la serie. Estas son las formas que tienen los autores de contarnos una historia. Vamos a ver con qué elementos juegan. Esta es una página de Persépolis y aquí vemos que está formada por viñetas. Tenemos aquí una viñeta, bueno, tenemos nueve viñetas, ¿no? Dentro de las viñetas que nosotros además entendemos que se leen según el orden occidental, sabemos exactamente cómo se lee la página, sobre todo si la página está distribuida de una manera convencional como esta, ¿no? Vemos que dentro de las viñetas hay bocadillos. Sabemos también por la convención que esos son los parlamentos de los personajes, es decir, que este rabillo nos indica quién está diciendo esas palabras. Pero además de bocadillos tenemos cartelas como esta en la tercera viñeta y esta es en las dos últimas viñetas, ¿no? Y aquí también. Muchas veces las cartelas tienen una función temporal para indicar el paso del tiempo, es decir, al día siguiente o a veces para indicarnos algo que está pasando en otro lado. Mientras tanto, en el desierto de Arizona en este caso muchas son parlamentos de la narradora, esta es una obra autobiográfica y ella nos va contando la historia y para eso utiliza las cartelas. ¿Qué más? Vemos también que algunos bocadillos como este o como este que dice Conard son distintos. A veces tienen un contorno como de nubecita y en este caso tienen dos burbujitas y nosotros sabemos que eso ella no lo está diciendo, ella no le está diciendo la cara a Conard, lo está pensando. Es decir, ya vemos que hay unos bocadillos que son parlamentos y otros que son pensamientos. ¿Vale? ¿Qué más cosas? En esta otra página vemos por ejemplo que aquí el personaje de Marjan está enfadada y tiene estas rayitas y luego tiene las manos en los bolsillos y de lo nerviosa que está también las mueve y lo vemos. ¿No? Aquí vemos que el novio está escribiendo máquina frenéticamente y también estas rayitas nos dicen algo. ¿Qué más? Aquí vemos que la madre está enfadada. Primero está sorprendida entonces tenemos como estas bocitas que son como muy de línea clara muy de tintín de sorpresa y aquí solo el cambio de rabillo ya nos indica que este bocadillo es un grito que la madre está enfadada y está gritando. Aquí tenemos más gritos en los que cambia el contorno del bocadillo para indicarnos que alguien está diciendo algo más alto y también ha aumentado el cuerpo de letra y luego tenemos otros elementos como esta onomatopeya boom. aparte de eso puede haber otros elementos textuales que también tengamos que traducir puede haber un personaje que esté leyendo un periódico que sería un titular de un periódico puede ser que alguien reciba una carta esté leyendo una carta o escriba la carta puede haber muchos letreros o carteles y según los casos veremos si eso hay que traducirlo o no. todo esto son elementos que nos interesa conocer para poder traducir un cómic para entender ese lenguaje también vemos elementos ortotipográficos propios del cómic como los signos de admiración aquí vemos muchos puntos suspensivos vemos muchos también aquí estos tres interrogantes esto también es muy típico de los cómics la repetición de los interrogantes y de los signos de exclamación como en el boom son todo cosas propias del cómic que nosotros debemos comprender y debemos y tenemos que saber cómo utilizar también porque los signos de puntuación también se traducen en el cómic y en cualquier tipo de texto podemos tener en inglés un bocadillo que acabe con dos rayitas esto pues muy probablemente se traducirá con unos puntos suspensivos pero puede depender de los casos los signos de puntuación se traducen como el resto de elementos textuales luego puede haber también un bocadillo que tenga contenido iconográfico que tenga una bombillita porque a un personaje se le ocurre una idea pues eso tenemos que saber comprenderlo luego puede haber una onomatopeya también dentro de los bocadillos tenemos que saber cómo movernos etcétera otra cosa en la que seguramente entendéis porque es una convención pero a lo mejor no habéis pensado por qué es esto que está diciendo este personaje que está aquí enfadado que está echando sapos y culebras por la boca y que incluso aquí tiene como una culebra bueno ¿qué está pasando en este personaje? está soltando tacos está maldiciendo está enfadado lo vemos también por el dibujo pero pues que hay ahí ese arroba ese sostenido eso puede haber un asterisco también ¿no? sabemos que dentro del lenguaje del cómic quiere decir algo en concreto todos estos elementos hubo un señor que se dedicó a estudiarlos y os enseño este libro como curiosidad pero la verdad es que es muy interesante se llama The Lexicon of Comicana y es de Mort Walker que es el señor el autor de la tira que os he enseñado antes de Beatle Bailey después de lo del roto que ya tira y entonces este señor se dedicó a analizar todos estos elementos y a ponerles nombres con mucha gracia entonces esto que os enseñaba yo él lo llamó Grolix o Grolix es Plutes son estas gotitas aquí hay otra una página del libro en la que él habla de manata y entonces dice este me hace mucha gracia el Neo Fleck son esas gotitas que nos indican que algo es nuevo como los galones de este soldado el anillo de pedida o el coche nuevo o no sé cómo era con Rally recién lavado con Rally recién encerado con Rally este también está muy bien Indotherm que es el del café que está caliente todo esto estos son ejemplos de elementos con los que nosotros nos vamos a encontrar y que tenemos que saber descodificar y jugar con ellos en esta fase de lectura de documentación es muy importante entenderlo todo bien qué más bueno puedo quitar esto así yo creo que también así me vais viendo la cara un rato el 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 al documentarnos sobre la obra nos documentamos también sobre la autora en este caso la autora es Marjan Satrapi y os cuento un poco a grandes rasgos su vida es un artista iraní ella nació en 1969 vivió la revolución del 79 en Irán y el principio del régimen islámico entonces eso es el principio de de Persépolis de la novela gráfica cuenta su vida luego está la guerra con la guerra entre Irán Irán e Irak que es del 80 al 88 eso también es una parte importante de la novela y luego en un momento dado perdón cuando tiene que empezar la secundaria sus padres la mandan a Viena ella era de una familia acomodada había estudiado al principio en un colegio francés la mandan a estudiar a Viena estudian en Licee Francais de Viena y pasa allí la adolescencia luego vuelve a Irán estudia la universidad se casa tiene un matrimonio que dura muy poco y después se va prácticamente ya para siempre dirán creo que cuenta que ha vuelto pocas veces y se instala en Francia se instala en Estrasburgo estudia bellas artes en Estrasburgo y se queda a vivir en Francia y ella desarrolla su carrera en Francia en el año 2000 publica Persépolis publica la primera parte son cuatro partes a lo largo de los tres años siguientes publica las otras partes luego luego publica en el 2003 publica Bordados Broderin y en el 2004 creo que sí publica Puleo Prune que es Pollo con ciruelas son sus dos otras novelas gráficas solo ha hecho estos tres TVOs luego ya no ha seguido por aquí ha seguido haciendo otras cosas se pasó al mundo del cine entonces dirigió la adaptación de Persépolis que es esta película que la verdad es que está muy bien adaptada coge el espíritu del dibujo pero lo adapta mucho al dibujo animado incluye algo de color pero la adaptación hay un documental que en el DVD está incluido en los extras que es muy interesante sobre cómo cómo hizo toda la adaptación ella dirigió ella dirigió la película con Van Son Pagonot después dirigió la adaptación de Pollo con ciruelas al cine pero no en animación sino con actores de carne y hueso y luego ha seguido trabajando en el cine y ha escrito también libros infantiles libros ilustrados y es pintora también ha hecho varias exposiciones en este momento en París ya sé que no es fácil ahora trasladarse a París pero está haciendo a ver si os lo puedo enseñar está haciendo una exposición aquí lo veis no? si es en la galería en Galerie Pontierre hasta el 28 de noviembre y algunos de los cuadros son estos este es uno de los cuadros este es otro bueno aquí si queréis echar un vistazo esto es bastante interesante se dedica a muchas cosas se acaba a la última película que ha hecho sobre la vida de Madame Curie creo que el año pasado la estrenó bueno y para acabar de hablar de su vida y también porque me parece un proyecto muy interesante os quería enseñar esto que es Mujeres entre viñetas es un proyecto bastante reciente que habla de cómics y novelas gráficas hechos por mujeres veis aquí de que habla de algunas autoras bastante conocidas y tienen una cosa que me gusta mucho que es esto que es hacen una pequeña biografía en cómic de algunas de las autoras entonces la de Marjane es esta está aquí Maus porque ella cuenta que le influyó mucho Maus para dedicarse para empezar a hacer Persepolis el cine esta es la película de Madame Curie bueno son biografías muy breves pero es un proyecto muy interesante es un proyecto de la editora española Montserrat Terrones y la dibujante chilena Panchuley vale si le queréis echar un vistazo y por último esta es la autora aquí estupenda fumando esto creo que es la época en la que estaba haciendo la película vale pues esta es Marjane Satrapi entonces ¿qué más? sabemos ahora un poco de la autora vamos a ver un poco de la obra la obra como os contaba se publicó en cuatro partes aunque ahora se publique como lo que se llama en el mundo del cómic un integral es una recopilación de las cuatro partes en un solo volumen y la historia continúa se considera la entendemos como una obra única algo interesante creo es por qué tiene tanto éxito saber por qué esta novela gráfica la ha leído tantísima gente incluso la ha leído un tipo de público que a lo mejor no lee normalmente cómic que a lo mejor no lo ha leído desde que era pequeño que a lo mejor ha leído en su vida cinco novelas gráficas las más conocidas pero esta es una de ellas porque vamos yo os cuento unas ideas algunas somillas y otras no pero vamos a ver un poco los ingredientes que podrían haber influido en esto para empezar yo creo que es una historia que está muy bien narrada tiene una estructura con capítulos breves en los que ella sabe partir de algo muy sencillo a veces de anécdotas sobre todo en la primera parte cuando es una niña de anécdotas muy ingenuas y luego ella sabe a partir de ahí contarte una historia con un contenido político y social y muy humano con unos valores que en el fondo son universales entonces yo creo que esa forma de contar la historia le funciona muy bien luego es una historia con una protagonista mujer y rebelde en una sociedad opresora y machista con lo cual es una historia con un contenido muy fuerte muy atractivo es algo que llega a los lectores después hay algo que es que cuando ella hizo esto hace 20 años no era tan habitual y ahora lo es bastante y es un TVO que nos cuenta nos habla de un país lejano o poco conocido en Occidente y nos cuenta una historia y a la vez nos habla de ese país que puede ser Irán en este caso Camboya o Argelia cada vez hay más TVOs de este tipo pero este es uno de los primeros o el que se puede apuntar la medalla de haber sido el que empezó a triunfar en este género o subgénero que en muchos casos es autobiográfico después tiene un valor creo cultural y didáctico por eso que os contaba pero en el fondo no deja de ser una historia universal una historia contada en primera persona que es la vida de ella arreglada evidentemente y organizada de manera que funcione como novela pero es su vida entonces tiene ese valor universal al contarte algo concreto de una persona con la que te puedes sentir identificado y habla de temas universales como la infancia la identidad la lucha por la libertad la opresión política el papel de la mujer en la sociedad la creación artística bueno por todo eso yo creo que puede haber llegado a tantísimos lectores y luego por lo que os contaba de la parte estructural de cómo sabe desarrollar la historia organizar la historia y contar poquito a poco con pequeños detalles sabe ir avanzando vale entonces estamos ya documentados super vitaminados sabemos todo lo que necesitamos podemos empezar a trabajar lo más importante cuando nos ponemos a traducir un TVO o cuando nos ponemos a traducir cualquier obra cualquier traducción en general pero con las obras literarias más porque suelen ser más prolongadas es lo más importante es organizarse muy bien tener un calendario saber si puedo antes de aceptar el trabajo incluso saber si puedo llegar a hacerlo en el plazo que me han dicho y organizarme ese calendario con cierta flexibilidad porque siempre hay imprevistos antes de ponerme a trabajar y luego os voy a contar un poco el sistema que utilizo yo para organizar el trabajo que es parecido al que utilizan muchas compañeras pero no necesariamente todo el mundo lo hace igual a ver os pongo vuelvo aquí tengo aquí una margen es que me gusta mucho esta imagen una margen así pensativa pensando cómo traduzco esto bueno yo utilizo una plantilla que tengo ya hecha no sé si lo veis aquí porque si lo estamos viendo por YouTube seguramente ha comprimido mucho la imagen algunos textos no sé si los leeréis también como aquí pero es una plantilla para traducir TVOs de nueve nueve viñetas por página yo me lo he organizado así tengo varias de manera que yo abro el libro y abro esta plantilla y la voy adaptando la voy pautando para tener el esquema ya antes de ponerme a traducir y así cuando me pongo a traducir cuando empiezo a trabajar el texto no tengo que estar contando ni numerando ni despistándome y me concentro solo en el texto entonces esta es la plantilla tal como yo la abro esta es una página de ejemplo para ver una página que tenemos que traducir y entonces yo abro la página es la 77 yo abro aquí mi plantilla y ya la adapto la pauto entonces me queda así yo como veis numero las viñetas lo más importante sea el sistema sea cual sea el sistema que utilicéis lo más importante es la claridad entonces yo numero esta pastilla donde está el título como si fuera alguna viñeta uno esta es la dos esta es la tres vale y en cada una pongo un guioncito para cada elemento hay compañeras que numeran los bocadillos o los elementos o cartelas que pueda haber dentro de cada viñeta a mi me parece que quizá no hace falta a no ser que en algunos casos sea un poco enrevesado y haya que explicar al maquetista como se como funciona pero en principio creo que con esto basta entonces esta es la página previa luego sigue la 78 yo pauto todo el libro si es largo puedo tardar pero luego la traducción me parece mucho más ágil y entonces esto sería mi traducción yo voy trabajando con el TVO al lado página 77 el viaje etc y esto sería luego el resultado final una vez está rotulado en español vale yo lo que quiero es que sea que tenga el máximo de claridad para los editores y para y para y para y para y para cuando estoy trabajando que sea todo fácil y ágil ¿no? y este es el sistema que me suele funcionar el ¿qué más? bueno estamos empezando tenemos ya esta maqueta digamos nos podemos poner a traducir ¿no? ¿qué hace falta para traducir un cómic? o este cómic en concreto hace falta lo mismo que para traducir cualquier otra obra hace falta una buena comprensión del original de la lengua del original y de la cultura en la que se está inmerso el original para intentar para comprender bien el texto y sobre todo la intención del autor intentar reproducir esa intención del autor en mi texto en mi idioma para que mi lector o mi lectora tenga en la medida de lo posible la misma experiencia que ha tenido el lector el lector de la lengua original ¿vale? no se lo he explicado con claridad pero básicamente quiero intentar hacer lo mismo que ha hecho el autor pero con mi idioma con los instrumentos que yo tengo en mi idioma ¿vale? buscar la misma experiencia en el destinatario en el lector y eso sirve para cualquier tipo de libro y en el caso del cómic hay unas dificultades concretas ¿no? tengo que entender bien cosas que también me pueden servir si traduzco novela pero tengo que entender bien el lenguaje coloquial va a haber mucho lenguaje coloquial las referencias culturales suele haber muchas referencias culturales y el lenguaje de especialización que pueda haber eso nos puede pasar en cualquier obra si yo traduzco un cómic romántico un cómic que pasa en el antiguo Egipto un cómic de ciencia ficción este que pasa en Irán en el Irán de la revolución tendré que documentarme sobre eso en concreto pero es que hay en el mundo del cómic a veces se dice que el cómic es un género el cómic es en realidad un medio que incluye todos los géneros habidos y por haber entonces hay mucho cómic de divulgación ahora por ejemplo hay cómic de divulgación médica sobre la COVID ¿no? pues si yo tengo que traducir eso lógicamente necesitaré prepararme para ese campo en concreto si voy a traducir un cómic de ciencia ficción tendré que conocer el lenguaje de la ciencia ficción ¿vale? pero hay todos los géneros pueden estar presentes igual que hay novela negra de cine negro pues hay cómic negro hay cómic romántico hay cómic de aventuras cómic que transcurre en una época histórica en concreto en concreto que tendré que conocer y en este caso pues cómic autobiográfico ¿no? también con con ingredientes históricos tengo que es la historia reciente pero tengo que documentarme también ¿no? resumiendo podríamos decir que las tres principales dificultades de la de la traducción de cómic serían os van a parecer bastante lógicas la limitación de espacio en normalmente tenemos que cenirnos a unos bocadillos que en los que hay poco aire y el espacio el número de caracteres de la traducción no puede exceder o no puede exceder mucho el número de caracteres del original entonces uno la limitación de espacio dos el hecho de que la imagen determina el texto es decir ese mismo texto si no tuviera esa imagen al lado podría ser distinto podría traducirse de varias maneras pero la imagen hace que se traduzca en concreto de una manera porque si no puede ser contradictorio con el texto o puede funcionar peor con el texto por eso hablamos de traducción subordinada ¿no? está subordinada la imagen hay otros casos de traducción subordinada no solo en el caso del cómic ¿no? y la limitación de espacio en la traducción subordinada la imagen determina el texto y lógicamente una de las grandes dificultades es el diálogo el dominio del diálogo hay que saber escribir diálogo el grueso del texto de los cómics es diálogo es lenguaje oral entonces yo tengo que saber reproducir ese lenguaje oral que funcione por eso aunque esto sirve para casi todos los tipos de traducción os diría en concreto en el caso de los tebeos es especialmente útil leer en voz alta el texto una vez lo has traducido para ver cómo funciona para ver si encaja si tiene el ritmo que necesitas ¿no? cuando cuando leemos el texto en voz alta nos damos siempre cuenta de cosas que podemos retocar ¿vale? ¿qué más? bueno la limitación de espacio es relativa hay algunos casos en los que por ejemplo como en el cómic este ejemplo que tengo aquí de Gero Calcare él deja es relativamente flexible porque utiliza un cuerpo de letra bastante grande y suele haber bastante aire dentro de los bocadillos es decir que no sufres especialmente porque te suele caber todo lo que necesitas todo lo que te pide el texto hay otros casos os decía que os iba a enseñar el de Yosako que este ha sido una auténtica tortura porque Yosako es famoso porque ajusta mucho los bocadillos y las cartelas al texto a veces a una sola palabra tiene cartelas con una sola palabra y puede haber 10 en una página y entonces este este te veo que lo lo hicimos durante el confinamiento estricto el anterior Carmen Carrión en Razer Warbux y yo sufrimos mucho porque tuvimos que hacer tres galeradas creo y muchas veces había que como veis están muy llenas las páginas de texto a veces había que alargar un poco pero sobre todo había que acortar cuando nos pasábamos ¿no? porque el trazo de los bocadillos y de las cartelas está muy está hecho en función del texto original de una manera muy clara mucho más que en otros cómics ¿no? y entonces aquí en Persépolis también nos pasó pero en este caso y en algún otro de Yosako ha habido que yo ahora lo abro lo miro ahora que me ha llegado esta semana y lo primero que lo único que veo es lo bien ajustado que está todo y que no sobra espacio no falta espacio y el texto todavía me parece secundario porque la verdad es que sufrimos bastante ¿no? pero veis aquí hay unas cartelas muy pequeñitas en las que no podías decir cualquier cosa ¿no? no podías decir la primera traducción que se te ocurriera bueno eso es un ejemplo extremo pero hay otros casos en los que el espacio no te determina tanto el el texto ¿no? ¿qué más? otra dificultad que tenía Persepolis aunque os digo que yo lo entiendo como un todo como una única obra no deja de ser una obra que se publicó en cuatro volúmenes y entonces la dificultad de la serialidad que es habitual en el cómic aquí entra también en dos aspectos en concreto que os voy a enseñar no es lo hemos traducido toda la vez pero es verdad que cuando lo tradujeron a los distintos idiomas la primera vez se iba traduciendo uno cada año ¿no? tenían esa dificultad más marcada los traductores a los distintos idiomas de aquella época ¿no? ahora no lo es tanto porque lo tienes en un solo volumen y tú puedes hacer una traducción que funcione para ese volumen ¿no? me explico vuelvo a poner la pantalla esta es la primera página sobre ese tema os voy a comentar dos cosas esta es la primera página de las 350 que tiene Persepolis ¿vale? si os fijáis en la rotulación era la primera vez que ella hacía un cómic y la rotulación no es muy estupenda ¿no? sobre todo en esta última viñeta lo vemos que el trazo no es muy firme o sea que no es muy fantástico ¿no? si os pongo esta otra esta es la última página la 350 y entonces aquí vemos un trazo mucho más firme una rotulación mucho mejor han pasado cuatro años ha aprendido bastante bueno ya enseguida empezó a mejorar la rotulación de hecho esta rotulación se parece mucho a la que hemos utilizado en la edición de Reservoir ¿no? que luego os contaré cómo se ha hecho estos dos ejemplos os los pongo porque esto afecta también a la traducción ¿por qué? porque el texto inicial está mucho más esponjado y entonces aquí si yo hago una traducción literal de esto a lo mejor me sobra espacio pero aquí me faltaría ¿vale? aunque está rotulado por la misma persona han pasado varios años y eso afecta a la traducción porque la traducción es un único volumen vamos a utilizar el mismo cuerpo de letra en todo el caso salvo en todo el libro salvo excepciones ¿no? entonces yo tengo que tener claro que a veces a lo mejor me quedaría corto o me sobrará texto ¿no? el otro aspecto de de la serialidad que os quería comentar hay alguna cosa más pero tengo mucha tendencia a enrollarme os he intentado seleccionar las cosas más interesantes en esta página que es la 138 ¿vale? aquí no sé si lo leeréis pero en esta cartela al pie pone el comité era el la comisaría de los guardianes de la revolución ¿vale? y esta señora es del comité y le está echando bronca a Marjane adolescente porque lleva una cazadora vaquera unas chapas occidentales etcétera ¿no? luego más adelante en la página 297 o sea pasado mucho tiempo se menciona aquí el comité y en una nota al pie de página pone comisaría de los guardianes de la revolución es decir lo mismo y de hecho había otra página en la que volvía a pasar lo mismo entonces yo lo hablé con los editores y decidimos que al ser una obra que se iba a leer en un único volumen no hacía falta volverlo a explicar que esto tenía sentido cuando se publicaban cuatro volúmenes es decir cuando para el lector habían pasado dos años desde que había leído el volumen uno para el lector de ahora han pasado unas páginas unas horas o a lo mejor unos días si se dosifica la lectura pero no tiene sentido volvérselo a explicar aquí hay otro caso no al final no lo he puesto pero tenía otro caso de otra nota a pie de página también que decidimos suprimir porque era repetitivo 50 páginas después pero en el mundo de la creación del cómic un año después se volvía a explicar lo mismo en una nota a pie de página igual creo que era que decía mencionaba los barrios creo que del norte de Terán y la nota decía los barrios ricos de la ciudad y luego volvía a pasar pues eso no tengo por qué contarlo dos veces de hecho es repetitivo contarlo dos veces y luego lo que os voy a enseñar ahora en una tabla es una de las grandes dificultades específicas que tuvo la traducción de esta obra y es la transcripción de los nombres propios y de los topónimos persas todos los personajes tienen nombres persas salen bastantes topónimos y consulté varias ediciones en varios idiomas de persépolis y en ninguna habían abordado este problema lo habían dejado tal cual pero claro esto puede ser complicado porque tenemos la transcripción francesa que es lo que utiliza la autora que lo ha escrito en francés está sentada en Francia y lo ha escrito en francés entonces puede haber un nombre propio que tenga una diéresis o un circunflejo pero eso corresponde al código francés o todos los nombres que tenían una U estaban escritos con OU como no eran dos ni tres ni era tan fácil eso a los traductores nos puede pasar pues cuando hay cuando los que traducen del ruso por ejemplo o cuando tú traduces del italiano el francés el inglés pero hay términos rusos transcritos según el código de ese idioma con términos egipcios con términos árabes y hay una serie de códigos yo tengo algunas personas que consulto de vez en cuando que son colegas o del comodín de la llamada digamos para estas cosas en este caso acudí a Rocío Moriones que es una traductora del persa y de otros idiomas que era experta en este tema y entonces como no era una cuestión de pedirle un favor ni una cosa que pudiera hacer en cinco minutos pues lo que hicimos fue contratarla es decir le pagamos por su trabajo de asesoría y así ha salido en los créditos del libro yo le mandé tablas y tablas porque lo hice como era tan largo lo hice en varias fases en las que le ponía términos y le ponía porque dudaba a veces le ponía capturas de imagen de alguna viñeta en concreto y le decía aquí veo esto en francés debería salir en francés o debería yo traducirlo aconsejame cómo saldría en Irán y bueno tuvo mucha paciencia fue un proceso largo porque al principio os he contado que el libro me lo encargaron en Reservoir a principios del 2018 y ha acabado saliendo en enero de este año en enero del 2020 entonces en estos dos años ha habido una serie de retrasos al principio me llamaron me dijeron de momento déjalo me encargaron otra obra y luego llegó un momento en el que me dijeron que habían contratado también los derechos de bordados y de y de pollo con ciruelas que si los que evidentemente dije que sí pero me preguntaron si los quería traducir también y entonces yo me animé y básicamente los traduje y los trabajamos casi a la vez los tres en la misma época con lo cual yo todas las consultas que le decía Rocío ya eran para los tres libros y aquí os he traído un ejemplo de las tablas en las que yo le preguntaba le ponía un ejemplo del texto a veces le ponía comentarios y ella en rojo aquí me decía cómo se transcribía por ejemplo este cementerio aquí tenía la transcripción francesa con dos acentos en la e y ella me decía cómo debería transcribirse ¿no? en algunos casos pues aquí le decía veo que el nombre del aeropuerto ha salido en inglés ¿qué hago? lo dejo me parece raro y ella me dijo no, lo he comprobado en esta época estaba en inglés déjalo así aquí había un billete de 500 tumanes y hablamos de cómo era un billete ficticio bueno, le dimos muchas vueltas a muchas cosas pero me ayudó mucho saber que tenía alguien a quien le podía consultar todas estas cosas porque era la primera vez que tenía que transcribir algo del del persa vale esto lo quito y os sigo contando cosas ¿qué más? como veis es un trabajo en equipo muchas veces se habla de la soledad del traductor pero yo intento hablar mucho con la editorial luego veremos el proceso de revisión de pruebas de trabajo con las galeradas es una cadena todo nosotros somos un eslabón pero está bien estar en contacto con el resto de eslabones de la cadena para entender bien qué está pasando para trabajar en equipo y ofrecer un producto de calidad otra cosa que si estoy hablando de Persepolis lo tengo que decir porque si no estaría muy feo es que yo tenía dudas evidentemente como tenemos siempre los traductores con el texto aquí había mucho lenguaje coloquial y entonces yo tengo la suerte cuando traduzco del francés que tengo un asesor porque mi marido es francés y puedo recurrir a él también tengo cuando traduzco de otros idiomas tengo personas a las que recurrir pero en el caso del francés digamos que puedo abusar y que además lo tengo cerca entonces muchas de las dudas se las planteé que a veces solo es he puesto esto te parece bien y otras es pues no entiendo a qué se refiere y hicimos un par de sesiones de esas y trabajamos el texto y no solo fue un santo sino que además me regaló este disco estupendo de Kuroj Yagmaei que es un cantante un músico iraní que tiene distintas épocas esto es una época como más de los chunguitos y como para que me acompañara para que me inspirara tengo aquí una canción una canción de fondo que es una canción que sale también en lo bajo un poco es una canción que sale también en la película de Persepolis bueno entonces tenía todo un montaje como veis era un caso es un caso excepcional no con todos los trabajos que puedes dedicar tanto pero aquí la verdad es que era un proyecto tan bonito los tres libros de Marjan y yo en Reservoir me siento tan bien tratado tan acogido tan escuchado que todo eso eran incentivos para que nos entregáramos todos los que tuvimos que intervenir en cuerpo y alma a este trabajo avanzo que ya me quiero enrollar mucho más no se ha hablado de traducción de de onomatopeyas las onomatopeyas que tienen es verdad un carácter un contenido visual y a veces a veces de sonido ¿no? fónico no dejan de ser elementos textuales entonces lo más lógico es traducirlas sobre todo como en este caso cuando están escritas con otro código cuando aquí hemos visto antes un boom pues estaba escrito B-O-U-M ¿no? entonces todo eso se traduce este texto se traduce es más fiel al autor y a la obra original y al espíritu de la obra traducirlo que dejar una cosa que a veces no se pueda entender allí antes cuando estaba escribiendo a máquina el novio de en una de las páginas que os he puesto de ejemplo estaba el novio de Marjan escribiendo a máquina y salía una onomatopeya que era T-C-H-R-R-I esto es una onomatopeya que es ajena al código del español no se entiende ¿no? entonces eso había que adaptarlo aquí no os he traído ejemplos para no alargarme pero había onomatopeyas y se tradujeron ¿no? eso implica también que la editorial tenga un compromiso con ofrecer un buen producto y tenga alguien que se dedique a retocar las onomatopeyas o los textos que haya los letreros los periódicos las cartas que os decía antes que todo eso también se retoque y quede bien si hay que traducirlo hay veces que no hay que traducirlo ¿no? habría que ver según el caso bueno yo una vez acabé todo este proceso hicimos la revisión os recomendaba dejar reposar un poco el texto yo hice una primera revisión cotejando con el original y luego ya una lectura del texto independiente para que funcione solo y ya lo entregué a la editorial el momento de entregar el texto a la traducción a la editorial es también muy importante porque es digamos la última oportunidad de mencionar problemas que puedan aparecer cosas que hay que retocar información que haya que dar para el rotulista o para el maquetista lo ideal sería haberlo ido hablando con la editora de mesa que es la persona que coordina el proyecto de principio a fin a lo largo del proceso lo ideal es hablarlo con ella a lo largo del proceso pero si te has dejado algo ahora es la última oportunidad para contarlo ¿no? la editora de mesa en algunas editoriales pequeñas puede coincidir el editor de mesa con el editor el editor gran jefe ¿no? que en este caso en Reservar Books es Jaume Bonfield en las editoriales de mayor tamaño como esta puede haber uno o varios editores de mesa y un editor ¿no? suele funcionar así el traductor normalmente trata con el editor de mesa con la persona que trata también pues con el rotulista con el revisor con la imprenta que hace las pruebas de color pruebas de papel que están coordinando todo el proceso ¿no? entonces cuando tú entregas el texto hay una corrección dentro de la editorial y el texto se rotula y se maqueta el libro es importante que la traductora vea las correcciones a veces te mandan el documento de Word con los cambios marcados a veces lo vuelcan lo rotulan y te mandan en el PDF o a veces las dos cosas lo importante es ver el texto lo más importante creo yo es verlo maquetado porque ver cómo funciona cómo funciona tu texto al lado de las imágenes si cabe bien si a lo mejor al lado de lo que está pasando en la narración que está contando la imagen habría que modificar algo pero bueno es importante que el traductor que es la persona que más ha trabajado el texto de la obra vea las correcciones en este caso la corrección la hizo Esther Jiménez y la rotulación y la maquetación la hicieron en MI en el taller MI maquetación que es el que se encargó se encarga de algunos de los libros este caso fue especialmente largo por la complicación de la obra por la extensión de la obra hicimos dos galeradas en papel que a mí me mandaron a casa yo la revisé aquí ya había correcciones de Carmen Carrión de la editora de mesa aquí yo puse comentarios añadí algunas correcciones cosas que me parecía que había que retocar en algún caso puedes decir esta corrección considero que no habría que ponerla por esto y por esto y lo devolví luego volvimos a hacer unas segundas galeradas en papel esto es raro porque normalmente se hacen solo galeradas en pdf y a veces una a veces dos o el traductor solo veo una dos y la otra ya hay una pequeña corrección una corrección más somera ortotipográfica aquí había tantas cosas que hicimos dos en papel y dos en pdf y os he traído ahora algunos ejemplos que es lo último que os quería enseñar bueno antes he traído también una cosita para hablar de la rotulación que es esta carta que me parece muy graciosa que es una carta de Art Spiegelman a los rotulistas a otros idiomas de su obra mouse y entonces él cuenta lo primero que para él lo ideal sería que lo hiciera un falsificador de documentos profesional que si no encuentras a ninguno que busques a un rotulista profesional y lo pones negrita y subrayado y entonces cuenta lo que está bien lo que no está bien y lo que tampoco está bien y por qué ¿no? muchos autores supervisan el resultado ven un pdf antes de dar su aprobación sobre todo los autores de renombre como él como Joe Sacco o como Marjan Satrapi dan su visto bueno a cómo ha quedado el resultado porque esa parte aunque sea texto esa parte gráfica es muy importante en su obra creo que había una anécdota no sé si era Chris Ware creo que Chris Ware mandaba a veces una plumilla que era aquella utilizada para rotular y la mandaba y decía a ver que lo rotulen con esto que así quedará igual bueno brevemente la rotulación puede ser mecánica o manual mecánica quiere decir que se hace con una tipografía que puede ser una tipografía genérica una tipografía que se ha comprado que puede no ser Comic Sans mejor pero puede ser cualquier tipografía comprada muchas editoriales funcionan así en el caso de autores importantes como estos que os estoy mencionando se suele utilizar una tipografía hoy en día una tipografía basada en su rotulación manual y esto ha avanzado mucho son unas tipografías estupendas y el resultado suele quedar hay una la de Gero Calcare la de Choussaco todos estos libros se han hecho así también sigue habiendo casos en los que se hace rotulación manual que evidentemente es más caro y más trabajoso pero en algunos casos vale la pena os mencionaba bordados va a salir el año que viene con esta cubierta estupenda en la edición de Reservoir y les pedí a los editores que se podía enseñar algunas páginas aunque no haya salido entonces esta es una página del original y esta es una página rotulada en español rotulada por Roxandra Duru que hace un trabajo de verdad exquisito porque además cada vez que luego le pedimos un cambio tiene que retocar lo que ha escrito a mano pero veis imita perfectamente la caligrafía de la autora y en este libro que está todo así escrito a mano era importantísimo hacer algo fiel al original reproducir el estilo del original este es un caso de rotulación manual la mayoría de las veces se utiliza la rotulación mecánica entonces el libro se rotula se maqueta y nos llega un PDF con las correcciones os he traído unas viñetas y luego unas páginas de Persépolis para que veáis un poco cómo fue el proceso porque ya os digo que hubo varios varias fases más de lo habitual en este caso esta es una viñeta del original aquí tenemos con el texto que yo había traducido la primera versión con el primer la primera maquetación entonces vemos que esta primera que han reducido un poco el cuerpo del texto porque no cabía bien y la verdad es que queda un poco feo y aquí el Felices Sueños nos ha quedado un poco un poco corto hay un poco de aire no sé a veces según cómo dónde queden las ventanitas con nuestras caras en zoom puede ser que esté tapando algún detalle nuestros caretos están tapando algún detalle de lo que os voy contando aquí tenemos la primera galerada en papel en la que esto decidimos alargarlo un poco y esto acortarlo para que las dos pudieran tener el mismo cuerpo y lo demás sigue así y aquí tenemos el resultado final de esta viñeta son cuatro pasos de la misma viñeta esto es una página del libro no sé si ha apuntado por aquí qué página era tenemos el original y aquí tenemos la primera versión traducida como veis ha quedado feucho porque aquí tenemos un hola esto es bonjour aquí ha quedado un hola muy feo y en el caso de esta autora no se podían o no se debía modificar los bocadillos hay autores y hay obras en las que se puede modificar el tamaño de los bocadillos con mucha facilidad porque a veces está hecho digitalmente son bocadillos que se pueden ampliar o reducir fácilmente y entonces es más fácil aquí teníamos que adaptarnos a lo que teníamos bocadillos y cartelas hay varios problemas que vimos en las primeras galeradas aquí esto se alargó aquí se puso un buenas para que copiera bien aquí hay cambios también que ves que a lo mejor no funciona el texto porque no has hecho una buena traducción y es un momento para cambiarlo aquí el interlineado no sé si se ve bien pero no estaba bien hay cambios en papel hay cambios de distintas personas en distintos colores bueno como veis lo trabajamos mucho esta fue la siguiente versión como quedó después de la primera galerada pero aún había cosillas que cambiar y entonces pues aquí nos faltaba una coma aquí este texto había que redistribuirlo esto se centró con respecto a cómo estaba antes este texto había que subirlo un poco estaba muy pegado a la línea de abajo aquí antes la de antes también aquí había un acento que estaba que pisaba el bocadillo y Carmen dijo indicó que había que tumbarlo un poco bueno sigo y esta es la última versión tal como quedó la página ¿vale? que es ya es una cosa un poquito de febrería pero bueno digamos que nuestro lema sería que lo haces pues hazlo bien ¿no? hicimos esto y nos dedicamos hasta aquí bueno con estas con las galeradas acaba el trabajo del traductor de la traductora de la implicación del traductor luego sigue con siguen trabajando en la editorial y llega un momento que te llegan los ejemplares ¿eh? ¿dónde estás? aquí te hace toda la ilusión del mundo te llega un paquetito con los ejemplares ¿no? y entonces compruebas bueno intentas no comprobar nada para no liberarte sustos por si te has equivocado en algo pero bueno lo abres un poco ves que sale tu nombre que no siempre no me ha pasado en reservar pero en alguna editorial me ha pasado o que salía mal o a veces que salía el nombre de otra persona y te hagas alguna sorpresa ¿no? está bien comprobarlo y aprovechando eso y esto ya prometo que sí que es lo último y para para romper una lanza en favor de la visibilidad de la profesión del traductor que es tan importante en el mundo del cómic español porque hay un porcentaje altísimo de cómics que leemos traducidos si es un cómic que tiene humor imaginaos un un asterix que está todo basado en el humor en los juegos de palabras en los nombres todo eso es obra del traductor de la traductora es muy importante que sepamos que esa obra que a veces el autor original tampoco se da cuenta de todo lo que implica la traducción que sepamos que esa obra la ha hecho a alguien entonces yo he traído bueno no he traído como decía antes lo he bajado de la estantería el primer cómic que traduje que es V de Vendetta que es del año 1800 como decía pero si es de hace muchos años porque sale aquí el precio en pesetas valía 150 pesetas porque es una novela gráfica pero se publicó en 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 cuadernos mensuales en aquella época no se decía pero ahora los llaman grapas bueno y lo que quería decir es que imaginaos la ilusión que me hizo cuando me llegó y aquí salían Alan Moore David Lloyd traducción Carlos Mayor rotulación MC Barreda todas las personas que habían trabajado en esta edición en español de este cómic y a raíz de esto os cuento que esto fue a finales de los años 80 89, 90 aquí tengo otro un cómic que es del año creo a ver aquí que es del año 83 en el que sale es un cómic de Spiderman que yo leía de pequeño sale aquí Celia Filippeto traducción con los demás autores del cómic es raro que salga encubierta el nombre del traductor aunque hay editoriales que lo hacen creo que Nórdica está empezando a hacerlo pero yo aquí os traía un par de ejemplos de libros de una editorial en los que al ser narrativa han puesto aquí traducción de John Bilbao traducción de Magdalena Palmer que es una compañera mía pero en cambio esta misma editorial publica este cómic el de Huck Finn y el de Tristan Shandy y no aparece el nombre del traductor en cubierta porque evidentemente han considerado que había una diferencia que el hecho de que tuviera dibujitos quería decir que no era tan complicado y estos dos son dos cómics muy complicados de traducir como bueno traducir siempre es complicado pero estos eran casos especialmente complejos la traducción era de Belén Santanaquí y de Gabriel López Guish en el segundo caso todo esto es de la misma editorial tenemos el ejemplo de lo que os decía de Celia pero de la misma editorial que publicó esto de Celia en el 83 tengo uno de hace no muchos años que se llama Aldebarán que es de Leo Leo es el autor en el que sale presidente del grupo Planeta consejero delegado Planeta de Agostini director de Planeta de Agostini cómics director editorial Jaime Rodríguez asistente derechos directora asistentes edición editores técnico editorial grafismo prensa y comunicación comerciales salen tres comerciales y si quieres saber quién ha escrito el texto de este cómic tienes que sacar la lupa y ves aquí que ha sido Cristina Vidal ¿no? eso es un caso son de la misma editorial han pasado los años no hemos ido a mejor y es un caso que nos deja claro cómo se siguen invisibilizando a quien está escribiendo el texto en el idioma en el que lo van a leer los lectores de aquí bueno me ha parecido bien en la charla de Regina y Esther también tenéis ahí mucha reivindicación pero me ha parecido bien de dejarlo claro y eso es todo hasta aquí creo que me he pasado un poco de tiempo pero bueno es que hablo mucho ya está mil gracias Carlos muchísimas gracias te has pasado un poco pero es que era un crimen cortarte esta clase magistral y además te has dejado los entresijos para el final de la galerada y yo estaba disfrutando tanto que no quería cortarte aunque tenemos preguntas y también decirte que una de las personas que has mencionado Monserrat Terrones con su proyecto de mujeres entre viñetas está de ponente en uno de los paneles de mañana en el 20 por si te interesa echarle un vistazo y mira voy con las preguntas trabajaba en la cúpula ya había hecho alguna traducción para ellos pues mira tenemos varias preguntas de André Joschema que te dice enhorabuena por esta interesantísima conferencia Carlos me maravilla que colabores tan estrechamente con el equipo editorial es algo habitual en España con las mías en Alemania no ocurre tanto yo he puesto he elegido este libro porque es una novedad porque es especialmente conocido y porque para mí esta editorial es un ejemplo de buenas prácticas donde me siento bien tratado no tengo ninguna queja digamos hay otras editoriales pues que pueden fallar en alguno de los pasos que os he dicho pueden fallar en alguno de ellos si fallan en muchos de ellos pues ya no es un cliente que te interese pero hay algunas pues que a lo mejor la comunicación no es tan fluida en muchas de las editoriales con las que yo trabajo tengo buenas experiencias en esta en concreto en Sapristi en Salamandra Graphics son editoriales en las que trabajo muy a gusto sé que me van a escuchar y sé lo que está pasando y les interesa que yo de mi opinión me pueden preguntar a lo mejor os parece raro pero muchas veces los títulos de las obras no los ponemos los traductores entonces en Salamandra acaba de salir el nuevo cómic de Tom Gold y cuando estábamos traduciéndolo la editora me dijo pero tú qué título le pondrías a lo mejor parece una tontería pero no es lo más habitual muchas veces el título se decide por criterios comerciales por criterios comerciales a veces ni siquiera es la propia editora ni el editor sino que va de más arriba a veces ni siquiera es exacto dice algo que es contradictorio a veces los textos de las contras a veces también no dicen lo que pasa dentro del libro bueno todo eso en las editoriales que trabajan bien no pasa por supuesto un buen ejemplo pero en general si tú lo intentas puedes colaborar bastante en todo el proceso y participar muy bien tenemos otra pregunta de no sé si es una de las participantes japonesas del congreso porque el nombre está en japonés y no lo leo pero creo que es ella por la foto y no sé Hiroko muchas gracias ¿qué motivos hay para una nueva traducción? en Japón dicen que un texto traducido pasa de moda más rápidamente que el original ¿es así en lengua española también? vale es muy buena pregunta muy buena pregunta era una de las cosas que quería decir y no lo he contado cuando hablo de las nuevas traducciones que he hecho de Linkal también o de otros clásicos que hemos vuelto a traducir o de Guido Crepax también lo cuento y algunos compañeros me dicen que es raro que no hayan comprado la otra traducción porque en el mundo editorial cuando se vuelve a publicar un ensayo o una novela normalmente se compran los derechos a no ser que por algún motivo concreto la editorial quiera una nueva traducción ¿no? en el caso del cómic no ha sido así ni en este caso ni en general sino que cuando se hace una nueva edición como si quiere trabajar todo desde cero también la rotulación desde cero una adaptación nueva normalmente se encarga una nueva traducción de hecho a mí yo tradujé V de Vendetta y luego ha habido varias ediciones nuevas y no compraron mi traducción no se estila tanto la verdad es que no sé si hay algún motivo concreto pero en general no se suelen ceder los derechos sino que se encarga una nueva traducción también hay otra pregunta nuevamente de André que yo también la tenía apuntada que te pregunta por la primera traducción de Persepolis si la has llegado a leer o si has partido de cero he partido de cero pero sí miré la traducción al español al catalán y al inglés porque quería comprobar una serie de cosas esto es un tema que quizá se puede alargar mucho cuando traduces algo que ya se ha publicado cuando traduces un clásico puedes acudir a las versiones anteriores te puedes despistar mucho porque podrías estar mirando frase por frase y yo lo que prefiero es a lo mejor al final cuando ya se ha acabado para no dejarte influir ir a comprobar alguna cosa en este caso miré lo que os decía de las transcripciones a ver cómo lo habían hecho y alguna cosa más sobre todo con algunos carteles a ver cómo habían llevado ese tema la rotulación era distinta pero también se hacía de otra manera hace 20 años bueno vi varios detalles pero no la tenía todo el rato al lado porque despista y como tenía tres además habría estado meses haciendo eso y no quería tampoco dejar que me influyeran muchas gracias Carlos tienes muchos comentarios de agradecimiento muchísimos comentarios de enhorabuena que ha encantado que ha sido un gusto escucharte así que creo que con esos agradecimientos nos quedamos para despedir la sesión yo también te lo agradezco en nombre de la organización ha sido un gustazo y es genial que te quedes al ágora que la tenemos en un ratito así que a las 6 nos volvemos a ver si queréis nos unimos todos por Zoom y nos vemos más más las caras muchas gracias Carlos muchas gracias María adiós hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.